La barba de la fruta Se tira tanto tiempo ¡Por favor! ¡A ver está fumado como un escuelo! ¡Aquí está fumado! ¡Gracias por eso! ¡Gracias por eso! ¡Los brazos por favor! ¡Por aquí no volaste! ¡Por favor! ¡Ese es tan ónico! ¡Se va a fumar en la fruta! ¡Contra el mar! ¡Contra el mar! Eso es un cacho de peta pedazo de canuto y escudos familiares ¡Escuchame! ¡No! ¡Sí! 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 ¡En el trono! ¡No! 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 ¡Qué guay! ¡No! ¡No! ... ¡Pirulo, espeno! ¡Pirulo, espeno! ¡Pirlicos figuros! ¡A mí culo! ¡Sos no nos ganamos! No, 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 no.